tenemos ya el verano encima amigos supongo que estaréis preparando las maletas algunos y la mayoría pues bueno pues estaréis haciendo planes o cerrándolos yo sugeriría que aprovechéis el tiempo y que disfrutéis que disfrutéis muchísimo de este próximo verano evidentemente los veranos están para eso pero éste como que tiene alguna peculiaridad que le hace especial es una sugerencia basada en que los tiempos que nos aprestamos a vivir una vez el verano concluya es decir en el próximo otoño van a ser complicados y difíciles y probablemente mucho más de lo que imaginamos por tanto aprovechemos bien este verano disfrutemos a tope son varios los factores que han confluido o contribuido decisivamente a que se esté produciendo un auténtico desmadre en general por parte de la población para disfrutar del buen tiempo del verano y también bueno pues de lo que de lo que ha sido y sigue siendo bueno pues un poquito el final de la primavera verdad evidentemente haremos bien unos por hartazgo de todo lo que hemos tenido que sufrir y padecer durante estos últimos años otros porque intuyen que algo grave o muy grave está a punto de llegar y utilizan o se aferran al carpe diem aprovecha el momento y otros porque producto de la inconsciencia pues han decidido ponerse una venda en los ojos y no querer ver lo que se avecina ni enterarse tampoco de lo que parece inevitable cualquiera que sea la razón las carreteras se están llenando los aeropuertos están petados los bares a rebosar y las playas no cabe ni un alfiler así que bueno aprovechemos amigos aprovechemos bienvenidos a la ventana esmeralda gracias por estar ahí un día más en un vídeo hoy que es un vídeo muy especial que he titulado el último verano quiere esto decir que va a ser el último verano que vamos a vivir dios quiera que no sea así que tengamos muchos muchos más veranos pero ante las ante la tesitura económica a la que nos enfrentamos la verdad es que no es para ser muy optimista y además no es para serlo para los próximos meses sino incluso para períodos ojalá nos equivoquemos todos muy superiores a lo que es o pueden ser unos meses gran parte y hablo ahora entrecomilladamente gran parte de la población no quiere ni pensar en lo que o a lo que se va a tener que enfrentar en los próximos tres meses cierro comillas palabras del economista santiago niño becerra uno de los dos economistas de cabecera que he dicho muchas veces que tengo siempre muy presentes junto a lorenzo ramírez son los dos que a los que suelo escuchar porque sus fundamentaciones sus argumentaciones y también la seriedad y la credibilidad de lo que dicen pues hace que aquellos que queremos conocer la realidad de las cosas o al menos una parte de esa realidad porque todos son perspectivas también pues estemos siempre ahí se acerca un otoño calificado por algunos como de infernal una inflación desbocada que no parece que haya con perdón de la expresión dios que la pare inflación de costes pero también inflación de demanda claro cada día que pasa somos un poquito más pobres porque no os quiero ni contar lo sabéis mejor que yo bueno o también como yo cómo está el precio de la gasolina o del diésel no os quiero ni contar cómo está el o los precios de los alimentos no os quiero ni contar cómo está el precio de la luz en definitiva amigos no os quiero ni contar cómo están los precios de todo porque esto sigue subiendo esto no parece que haya nadie que lo pueda parar al menos de momento y la pregunta que me hago es bueno y todo esto es un fenómeno nuevo o todo esto ya estaba previsto o todo esto incluso ha podido llegar a ser incluso provocado son preguntas muy interesantes son preguntas muy interesantes me he olvidado deciros también que el mercado de las hipotecas está subiendo desaforadamente porque en definitiva amigos está subiendo todo tanto que algunos economistas como Santiago Niño Becerra se atreven supuestamente a fijar en unos 3.000 euros menos lo que vamos a tener en nuestros bolsillos cuando finalice el año gracias a la inflación hay un dato que aportó el otro día Santiago Niño Becerra en la ventana de los números un programa que forma parte de la radio de los socialistas y en este caso también del gobierno que tenemos y que también se reflejó en la secta la otra cadena de televisión que también es de los mismos allí Santiago Niño Becerra dijo lo que dijo y también aportó algún dato más por ejemplo sostuvo que tras la guerra civil española los hogares españoles nuestros padres nuestros abuelos tuvieron que verse obligados a dedicar pues algo más del 40% del dinero de la renta que tenían disponible de sus sueldos de sus salarios para comer para alimentarse y alimentar a sus familias era un empate importante un 40% una parte importante y aún así se podía ahorrar era posible ahorrar un poquito bueno pues ahora que han pasado bastantes años verdad desde que concluyese la contienda civil española resulta que lo que los hogares españoles tienen que destinar para alimentarse para alimentarse supera con creces el 40% de la disponibilidad de sus recursos e incluso se está teniendo que tirar todavía el que tenga algo de ahorros para poder comer es decir dicho en otras palabras comer se está convirtiendo amigos en un auténtico lujo he dedicado algunos vídeos para hablar de un fenómeno social del que se habla muy poco en los medios de desinformación generalistas como son las colas del hambre pero os diré más se está haciendo cada día mayor la franja que delimita la frontera entre lo que hemos dado en llamar clase media y los llamados ultra ricos o multimillonarios o millonarios esa franja cada vez se está haciendo mayor cada vez hay más millonarios pero la clase media está progresivamente desapareciendo algo que viene haciendo ya desde los años 80 existen amigos en un país todavía llamado España como es este 11 millones de ciudadanos o súbditos en riesgo de exclusión social repito 11 millones no estoy hablando de una cantidad menor para nada y bueno puedo deciros también que únicamente el 42% de los hogares españoles actualmente pueden decir bien alto que no tienen problemas para llegar a final de mes con estos datos amigos la verdad es que el panorama no es nada halagüeño Santiago Niño Becerra es un hombre muy serio y muy cotizado es un catedrático de la universidad Jules de Barcelona y catedrático de estructura económica algo de esto sabe y además es que le avala que en el año 2008 cuando estalló la crisis dos años antes la había anticipado por otro lado Lorenzo Ramírez el otro gran economista de cabecera de mi cabecera pues ha ahondado también en estos datos y la verdad es que lo que ha dicho Santiago Niño Becerra en los dos medios de desinformación generalistas a los que me acabo de referir se ha convertido en viral el último verano es como para echarse a temblar igual se equivoca pero no creo las cosas no pintan nada bien por eso disfrutemos de este verano disfrutemos de este verano Carpe Diem también ha hecho un vídeo recientemente con ese título los que se quieran poner una venda en los ojos bueno pues igual son más felices ¿verdad? no queriéndose enterar de nada y luego están pues los que están hartos ya de tanta monserra y de tanta historia han decidido tirar la casa por la ventana y disfrutar ellos y sus familias de los pocos ahorros que les quedan y quien sabe también si del último verano o del último verano en unas condiciones decentes y mínimas de dignidad veremos a ver lo que sucede amigos pero yo tengo que hacerme eco de esto porque esta noticia ha sido viral y esto del último verano está dando mucho que hablar y no quería que en la ventana esmeralda mi audiencia no estuviera al día de todo esto gracias amigos por estar ahí por vuestra confianza y por vuestra credibilidad estamos subiendo en audiencia estamos subiendo en visualizaciones estamos subiendo en suscriptores estamos subiendo en todo gracias entre otros muchos a vosotros y también a mi colaboradora especial que es mi mujer sin la cual esto no estaría siendo posible gracias de verdad salud y libertad para todos estamos subiendo Gracias.